Hoy vamos a hablar sobre un tema que algunas personas nunca han aprendido a hacer. Tomar una decisión. Napoleon Hill, en Piense y Hágase Rico, escribió un capítulo entero sobre la decisión. La mayoría de las personas nunca toman decisiones. Tienen dificultades con ello. ¿Por qué es eso? Creo que tienen dificultades porque sus padres tomaban decisiones por ellos hasta que eran demasiado mayores. Y nunca aprendieron a tomarlas. Una cosa que hice con mis hijos fue nunca tomar una decisión por ellos. No les gustaba. Me decían, vamos, no me hagas esto. Y yo les decía, no, ¿qué crees que deberías hacer? Y lo dejaba así. Tomar decisiones es un concepto fenomenal. Y te darás cuenta, como señala Hill, que las personas exitosas toman decisiones muy rápido y las cambian muy lentamente, si es que las cambian. Él decía que las personas que tienen dificultades en la vida, toman decisiones muy lentamente, y luego las cambian rápido y con frecuencia. Tomar decisiones es algo curioso. Tú y yo pensamos en frecuencias. Si pudiéramos ver varias líneas y estamos pensando en una frecuencia, estamos en esta frecuencia aquí, y decimos, voy a hacer eso cuando esto cambie. Esto nunca va a cambiar hasta que te subas a esta otra frecuencia. Verás, lo bueno que persigues está en una frecuencia más alta de la que estás operando. Un nivel de conciencia mayor. Y si estás aquí abajo, pensando en esta frecuencia, y lo que deseas está aquí arriba, tienes que subir tu mente allá arriba. ¿Cómo te elevas? Toma la decisión y está allí. Y eso es realmente lo que debes hacer. En el momento en que tomas una decisión, cambias tu cerebro a una frecuencia diferente, y comienzas a atraer cosas hacia ti que nunca habrías conseguido sin tomar esa decisión. Las personas que quieren superar la procrastinación deben tomar decisiones. Y si realmente quieres lograrlo, consigue el libro Piense y Hágase Rico, y lee el capítulo sobre la decisión todos los días, durante 30 días. Te garantizo que serás una persona diferente cuando termines. Pocos de nosotros apreciamos el gran regalo del pensamiento. En un instante puedes estar en cualquier lugar, experimentar cualquier cosa a través del milagro de tu mente. Un hombre, a miles de kilómetros de su hogar, puede en su mente estar con su familia en milisegundos. Como indicó John Donne, estamos en una prisión cerrada dentro de nuestros cuerpos, y estamos restringidos a estar en un solo lugar a la vez físicamente, incluso estando enfermos. Pero cualquiera de nuestros pensamientos puede estar con el sol, y más allá, puede ir a cualquier parte, y experimentar cualquier cosa. Cuanto más piensas en ello, más mágico se vuelve. Creo que algunas personas tienen una imaginación más desarrollada que otras. Cuando somos niños, todos tenemos esa maravillosa habilidad de traer interés, aventura, y todo un mundo de emoción a nuestras vidas. A medida que crecemos, tendemos a dejar de lado el emocionante mundo de la imaginación, excepto para las personas altamente creativas, que mantienen viva esa capacidad. Cambia, pero sigue siendo una parte vital de su existencia. Una imaginación vívida, puede ser una bendición para quienes están enfermos o incapacitados. Pueden viajar hasta los confines de la tierra, con completo disfrute, sin las exasperaciones de las maletas perdidas, los problemas de idioma, o la aburrida espera que a menudo acompaña a los viajes reales. Las personas pueden disfrutarse sin discusiones ni decepciones. El ser humano no sería tal si sus sueños no superaran su alcance, y el sueño que imaginamos de un mundo mejor, se convierte en una meta, en lugar de una simple fantasía. Una escapatoria puede y llega a convertirse en el mundo real. Es el mundo imaginado del futuro, lo que mantiene al estudiante en sus libros, al trabajador en su empleo, a la esposa en las tareas del hogar. Es lo que hace que el conductor suba a la cabina de su camión, que el cirujano se lave las manos para otra operación, y que el vendedor haga otra llamada. La imaginación es el don más preciado del ser humano, y está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Quizás por eso tendemos a darla por sentada. Nuestras criaturas son nuestros pensamientos, criaturas que nacen gigantes. Mis pensamientos alcanzan todo, comprenden todo misterio inexplicable. Y lo que más te encuentres imaginando, es la clave de tu futuro. Las reglas del pensamiento preciso son tan claras y simples, que a menudo me pregunto por qué tan pocas personas dedican tiempo a aprenderlas. Ya que el pensamiento preciso es la base de todos los logros exitosos. Te daré una descripción funcional de las reglas del pensamiento preciso, que siguen todas las personas exitosas. En primer lugar, el pensamiento preciso se basa en dos fundamentos simples. Se llaman razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. El razonamiento inductivo se utiliza cuando no se dispone de los hechos necesarios sobre los cuales basar tu pensamiento. En este caso, actúas sobre hipótesis o lo que asumes que son los hechos. El razonamiento deductivo se utiliza cuando tienes los hechos o lo que parecen ser los hechos sobre los cuales basar tu pensamiento. El siguiente paso en el pensamiento preciso es separar los hechos de la ficción o de la evidencia de oídas y determinar si estás tratando con hipótesis o hechos reales. Cuando estás seguro de que tienes hechos confiables sobre los cuales basar tu pensamiento, tomas el segundo paso al separar estos hechos en dos clases. Hechos importantes y hechos no importantes. Cuando haces esto, puedes sorprenderte al descubrir que hay una cantidad abrumadora de hechos no importantes con los que tratas a diario en comparación con los hechos importantes. En este punto, seguramente querrás hacerte la pregunta, ¿qué es un hecho importante y cómo puedo distinguirlo de un hecho no importante? Y te daré la respuesta a esta pregunta tan importante al decir que un hecho importante es cualquier hecho que te ayude, en cualquier medida, a alcanzar el objetivo de tu propósito principal en la vida. Y todos los demás hechos, en lo que a ti respecta, son no importantes y no debes perder tiempo con ellos. Hola y bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Hoy quiero compartirte una idea que si la aplicas puede cambiar el rumbo de tu vida. Fijar estándares. ¿Y ahora qué son los estándares? Son tus no negociables de lo que vos no te vas a bajar. A partir de ahora vas a empezar a fijar lo que querés en tu vida. ¿Cómo querés que sea tu relación de pareja? ¿Cómo querés que sea tu cuerpo? ¿Cómo querés que sea tu salud física? ¿Qué auto querés manejar? ¿En qué casa querés vivir? ¿A qué hora te querés ir a dormir? ¿A qué hora te querés levantar? ¿Cuánto tiempo le querés dedicar al crecimiento personal? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar al entrenamiento? ¿Qué comida vas a incorporar? ¿Qué bebida vas a incorporar? ¿Vas a tomar agua, jugo? Es muy importante que vos definas cuáles van a ser tus estándares. Y tenés que entender algo. No importa cuáles sean los estándares que tengas hoy. Los estándares es algo que se trabajan todos los días. Todos los días se mejoran. Entonces vos a la hora de fijar estándares vas a estar mucho más equilibrado en todas las áreas de tu vida. Muchas veces las personas dicen no tengo tiempo. Y no es que no tienen tiempo, sino que no saben cómo y cuánto tiempo dedicarle a cada área de su vida. Entonces es muy importante preguntarte cuánto tiempo al día voy a trabajar, cuánto tiempo al día voy a estudiar, cuánto tiempo al día voy a dedicarle a mis relaciones, cuánto tiempo al día le voy a dedicar a mi descanso, a mi recreación, a mi tiempo libre. Es muy importante que vos definas tus estándares, tus estándares en todas las áreas de tu vida. Y no te preocupes si todavía no tenés claro cuáles son tus estándares. Los vas definiendo. Sacate la exigencia y empeza a trabajar sobre la excelencia. Empeza a trabajar para ser un 1% mejor cada día. Es muy importante que incorpores los estándares. Cuando vos establezcas tus estándares vas a tener mucho más tiempo. Cuando vos establezcas tus estándares vas a estar mucho más en paz. Cuando vos establezcas tus estándares va a mejorar todo en tu vida. Los estándares también son cómo te vas a cortar el pelo. Vas a tener el pelo corto, el pelo largo. También la vestimenta que vas a usar. Qué tipo de perfume vas a usar. Qué tipo de actitud vas a tener. Cuáles van a ser tus hábitos. Esos van a ser todos tus nuevos estándares. Yo te invito a que agarres un bolígrafo y un papel y escribas cuáles son mis nuevos estándares a partir de hoy. El estándar es un hábito fundamental del éxito. Si vos estableces estándares vas a ver cómo tu vida empieza a mejorar. El pensamiento es el único poder que puede producir riquezas tangibles a partir de la sustancia informe. La sustancia de la que están hechas todas las cosas es una sustancia que piensa. Un pensamiento de forma en esta sustancia produce la forma. Y es posible que quieras leer eso mil veces porque es algo ligero y a la vez pesado. Es superficial, pero profundo. Hay mucho en eso. Pensar es la función más elevada de la que eres capaz. Juega con ello por un momento. Las ondas de pensamiento son ondas cósmicas que penetran todo el tiempo y el espacio. El pensamiento es la forma más poderosa de energía que existe. El pensamiento es más potente que un rayo láser. Te daré un ejemplo de lo que el pensamiento puede hacer. Estaba conduciendo por la autopista con Harold, un amigo. Íbamos a Arkansas. Ambos éramos compañeros en Nightingale, Conant, y habíamos estado en la carretera durante muchas horas y estábamos muy cansados. Acabábamos de aterrizar y nos dirigíamos al hotel. Él estaba conduciendo el coche que habíamos alquilado y yo estaba en el asiento del pasajero, relajado, casi adormilado. Miré hacia el frente y vi todas estas pequeñas nubes esponjosas en el cielo. De repente, supe que podía hacer desaparecer las nubes. No sé cómo lo supe, simplemente lo sabía. Era algo de lo que me hice consciente. Así que elegí una nube pequeña y me concentré y desapareció. No le dije a Harold lo que estaba haciendo. Luego elegí otra y también desapareció. Me empecé a reír. Me dijo, ¿de qué te ríes? Le respondí, estoy haciendo desaparecer las nubes. Me dijo, venga ya, Proctor. Le dije, elige una nube. Así que elegimos una nube y la hice desaparecer. El hotel tenía un estilo donde podías aparcar justo frente a tu habitación. Fuimos a nuestra habitación, dejamos nuestras cosas y después me senté afuera. Escuché a Harold hablando por teléfono con su esposa. Le decía, no vas a creer lo que está haciendo este tipo. Está haciendo desaparecer nubes. Él le dijo, elegí una nube y la hizo desaparecer. A mi hijo Brian, cuando era un niño pequeño, le enseñé a hacerlo. Se aburrieron de hacerlo. Se cansaron de practicarlo. ¿Cuántos de ustedes piensan que estoy un poco loco? Veo que muchos lo piensan. ¿Sabes por qué? Porque no estás pensando. Simplemente dices, está un poco loco. ¿Qué es una nube? Una nube es energía en un estado astral. Fue una teoría. Se movió a un estado astral. ¿Cuál es la forma más poderosa de energía? El pensamiento. Si envías una carga de pensamiento hacia esa nube, la visualizas haciéndose cada vez más tenue y desaparecerá. Incluso puedes hacerle un agujero o convertirla en una dona si quieres. No dudas de lo que pueden hacer los láseres. ¿Por qué dudarías de lo que puede hacer tu propio pensamiento? Puedes sentarte y despejar nubes. Yo empezaría con nubes pequeñas, ¿sabes? Solo practica y verás cómo desaparecen. Es una buena práctica porque te obliga a enfocarte y concentrarte. Cuando hablamos de pensamiento, estamos hablando de la función más elevada de la que eres capaz. Tienes transferencias de pensamiento. Alguien puede estar muy lejos o al lado tuyo. No importa. Porque no hay tiempo ni espacio de todos modos. Puedes concentrarte en que te llamen. Y el teléfono sonará. Solía enseñar a los vendedores a poner a sus prospectos en tarjetas de pequeñas y luego sentarse y mirarlas. Mirar y visualizar a la persona haciendo lo que querías que hiciera. Si ya habías hecho una presentación de ventas, querrías que te llamaran y te dijeran que iban a proceder. Y eso comenzaría a suceder. Eso se llama transferencia de pensamiento. Estás involucrado en transferencias de pensamiento todo el tiempo. Levantas el teléfono y alguien está en la línea. Y dices, caramba, justo te iba a llamar. El teléfono ni siquiera había sonado. Esto puede sonar salvaje, pero es muy comprensible. Ahora tú o ellos pensaron en el otro y actuaron en consecuencia. Fue solo transferencia de pensamiento. Activaste células en su cerebro. Piensa en esto. Lo único que puede detener un pensamiento es aquello que resuena con ese pensamiento. Tengo un teléfono aquí y tengo un número para este teléfono. Si envías una señal a ese teléfono, este teléfono la recibirá. Si yo envío una señal a tu teléfono, tu teléfono la recibirá. Al tocarlo, disparo la señal en una frecuencia particular. Y tú recibes el mensaje. Puedes hacer lo mismo con tu mente. Es solo la transferencia de energía. Kathy, es parte de mi equipo. Ella te sabe mucho sobre la energía. Ella puede alterar tu vibración en un instante. Si tienes problemas mentales o de salud, ella puede hacer sanación a distancia. La religión de la ciencia cristiana ha hecho esto durante años. La mayoría de las personas no entienden lo que están haciendo, pero eso es lo que están haciendo. Quiero que pienses. El pensamiento es el único poder que puede producir resultados tangibles a partir de la sustancia informe. La sustancia de la que están hechas todas las cosas es una sustancia que piensa. Un pensamiento de forma en esta sustancia produce la forma. Para la persona promedio, esto puede parecer absurdo. Dirán, ¿quieres decir que pagaste para ir a un seminario a escuchar que esta sustancia piensa? Para ellos, es como hablar en otro idioma. No lo entienden. Nunca han estudiado esto. No lo comprenden. Pon a una persona promedio frente a una computadora y desármala. ¿Cuántos podrían volver a armarla? No muchos. Relativamente, hay algunos que pueden hacerlo, pero en comparación con la mayoría, no son muchos. Algunos piensan que es algo muy simple. Algunos pueden desarmar autos. Recuerdo a un joven que vivía al otro lado de la calle. Desarmaba un auto completamente y lo tenía todo en su sótano. Luego lo volvía a armar. Caray, yo ni siquiera sabía cómo cambiar una llanta. Bueno, puedes aprender a hacer cualquier cosa. Nuestra décima visita nos lleva a uno de los más extraños de los 17 principios del éxito, porque es el principio que te permite convertir en un activo cada adversidad, cada decepción, cada derrota y cada fracaso que enfrentes a partir de ahora y por el resto de tu vida. Sí, el principio de aprender de la adversidad te permite transmutar todos tus fracasos y errores pasados en un activo que te ayudará a lograr un éxito sobresaliente en el futuro. Al comienzo de esta visita, quiero llamar tu atención sobre un hecho importante que puede darte inmediatamente posesión de la gran clave maestra del éxito, a saber, que tu actitud mental positiva es el único medio por el cual puedes convertir la adversidad, las derrotas y los fracasos en activos. Parece que se ha dispuesto que todos debamos experimentar adversidades, derrotas e incluso fracasos, como parte del método de la naturaleza para disciplinarnos, a aprender a tomar posesión de nuestras propias mentes. Pero el Creador, con gran sabiduría, nos ha provisto a todos del medio para convertir estas experiencias en beneficios de un valor incalculable. Ese medio es nuestro privilegio de mantener y dirigir una actitud mental positiva. A pesar de los beneficios que podemos obtener de las adversidades y experiencias desagradables de todo tipo, nadie desea encontrarse con estas experiencias. El fracaso o la derrota son tan desagradables para mí ahora, como lo eran hace más de 30 años. Cuando estaba aprendiendo sobre fracasos y experiencias desagradables en la gran universidad de los golpes duros. Sin embargo, sería injusto contigo si no te dijera que mis mayores bendiciones provinieron de mis mayores adversidades. Pero estas bendiciones nunca habrían sido reconocidas por mí si no hubiera aprendido la verdad de que cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente, que es el núcleo de esta visita contigo. Una vez que aprendas que las adversidades pueden generar dividendos, adquirirás el hábito de buscar esa semilla de un beneficio equivalente en cada experiencia de este tipo que enfrentes. Ven conmigo ahora, y te daré algunos ejemplos que prueban concluyentemente que los fracasos, las derrotas y las experiencias desagradables pueden convertirse en peldaños sobre los cuales uno puede elevarse a grandes alturas de logro personal. Mi primera ilustración concierne a un hombre del que quizás hayas oído hablar, y no tengo duda de que has comido algunos de los alimentos que él produjo y comercializó en todo el país como resultado de una adversidad que habría detenido a la mayoría de los hombres en seco. El hombre era Milo C. Jones, quien poseía una pequeña granja cerca de Fort Atkinson, Wisconsin, en la cual solo obtenía una vida modesta, hasta que fue derribado por una parálisis doble que le privó de todas las funciones de su cuerpo, excepto su cerebro. En esta hora de su mayor adversidad, Milo Jones usó su mente, tomó posesión de ella por primera vez en su vida, tal vez, y de esa mente surgió la idea de criar cerdos y convertirlos en salchichas pequeñas. Y en esa misma granja donde, antes de esa adversidad, solo obtenía una vida modesta, encontró la semilla de un beneficio equivalente que lo compensó por la pérdida del uso de su cuerpo, y vivió para ver cómo las pequeñas salchichas le generaron una gran fortuna. ¿No es extraño que tan a menudo la gente tenga que ser abatida por el fracaso y la derrota antes de aprender que tienen mentes capaces de dominar todos sus problemas? ¿No es extraño por qué Milo Jones no descubrió la idea de las pequeñas salchichas mientras tenía un cuerpo sano? Mi próxima ilustración se basa en la adversidad de un hombre que todos conocemos porque fue presidente de los Estados Unidos, y su nombre fue Franklin Roosevelt, quien fue golpeado en la flor de su vida por la polio, lo que destruyó el uso de sus piernas. En lugar de sentarse en una esquina con una taza de hojalata y algunos lápices, como muchos otros habrían hecho en circunstancias similares, Franklin Roosevelt transmutó su aflicción en un aumento de su autosuficiencia y se elevó al puesto más alto disponible para la humanidad en cualquier lugar de la Tierra. Ocupó ese puesto y lo mantuvo hasta su muerte, más tiempo que cualquier presidente anterior. Verdaderamente, te digo con todo el entusiasmo que tengo, que puedes encontrar en tus adversidades el desafío necesario para inspirarte hacia el éxito, un éxito que nunca habrías conocido sin estas experiencias. No sugiero que busques adversidades o que esperes encontrarlas, pero si lo haces, recuerda no temerlas. Y en lugar de lamentarte por ellas, como hace la mayoría de las personas, permíteme sugerirte que seas diferente y las conviertas en peldaños sobre los cuales puedas ascender a cualquier lugar en la vida que te hayas propuesto. Mi próxima ilustración se basa en ti y en todas las adversidades y fracasos que has experimentado. No entraré en detalles porque no conozco los detalles de esas experiencias que puedas haber encontrado, pero esto sí lo sé. En esta visita te he traído los medios por los cuales puedes convertir todas tus decepciones pasadas y todas tus futuras adversidades y fracasos en la semilla de un beneficio equivalente. Puedes hacer esto mediante el simple proceso de apropiarte y poner en práctica los nueve principios de éxito que te he dado previamente. Permíteme recordarte la gran importancia de seguir el principio de una actitud mental positiva. Porque este es el principio que más necesitarás para convertir lo desagradable en activos. Cuatro. Mi próxima ilustración involucra una experiencia muy íntima y personal que comenzó cuando mi madre falleció. Yo tenía ocho años. Sé que la pérdida de una madre, a cualquier edad, generalmente se considera una pérdida irreparable, que no ofrece beneficios posibles. Pero incluso en la pérdida de seres queridos, podemos encontrar que hay una semilla de un beneficio equivalente. Encontré esa semilla en una de las personas más maravillosas que he conocido. Cuando mi padre trajo a casa a mi nueva madre, fue ella quien me inspiró a prepararme para la oportunidad que recibiría más tarde en la vida. Cuando conocí a Andrew Carnegie y recibí de él la misión de organizar la primera filosofía práctica de éxito personal del mundo. De no haber sido por la pérdida de mi madre, no estaría teniendo esta visita contigo y mis libros no estarían sirviendo para ayudar a millones de personas en todo el mundo a encontrar su lugar en la vida. Solo recuerda esto acerca de las adversidades. Nada es tan malo o tan desagradable que no pueda rendir algún beneficio si mantenemos una actitud mental positiva hacia la experiencia y hacemos un hábito de buscar esa semilla de un beneficio equivalente. Esto, por supuesto, implica la aplicación de ese importante principio del éxito, la iniciativa personal. 5. Ahora llego a una ilustración que involucra nuestro gran estilo de vida americano y toda la libertad personal y oportunidades que disfrutamos bajo nuestro sistema de vida. Y comienza con nuestra derrota de los británicos en 1778. Probablemente todos los británicos creyeron que la pérdida de las colonias americanas era una pérdida irreparable que no ofrecía beneficios posibles. Sin embargo, tú y yo sabemos que si no hubiéramos derrotado a los británicos y nos hubiéramos hecho ricos y poderosos, probablemente el imperio británico habría sido destruido en las guerras mundiales. Una o dos. También sabemos que, aunque el imperio británico sobrevivió a esas dos guerras, fue nuestra ayuda financiera la que salvó a los británicos de la inanición y la bancarrota. Así que hoy, cada británico debería dar gracias por la derrota de los ejércitos de Lord Cornwallis, porque esa derrota finalmente se convirtió en el medio de supervivencia del imperio británico. 6. Mi próxima ilustración nos enfrenta a una adversidad que nos involucra a ti, a mí y a todas las personas que vivimos ahora. Una adversidad de la que aún no nos hemos aprovechado de esa semilla de un beneficio equivalente que se encuentra en todas las adversidades. Me refiero a la tendencia en este y en otros países de robar a los individuos sus derechos a la libertad personal. Una tendencia que está en violación directa del propósito evidente del Creador de dar a cada individuo el privilegio de la libertad de pensamiento y acción. Hay algo definitivo que tú y yo podemos hacer respecto a esta tendencia común de robarnos nuestros derechos a la libertad personal. No podemos revertirla completamente con nuestros esfuerzos individuales, pero podemos y debemos hacer algo al respecto, donde nos afecta individualmente y donde sabemos lo que podemos hacer y cómo hacerlo. Por supuesto, preguntarás, ¿qué puedo hacer yo para influir en una tendencia mundial? Y te responderé diciendo que hay algo definitivo que puedes hacer. Puedes negarte a aceptar esta tendencia común y tomar plena posesión de tu propia mente, cumpliendo así con tu responsabilidad personal ante tu Creador. Recuerda esos dos sobres sellados que mencioné en una visita anterior. Uno de ellos está etiquetado como las riquezas que puedes disfrutar al tomar posesión de tu propia mente. Muy bien. Tienes una responsabilidad contigo mismo, con tus seres queridos y con tu Creador de tomar posesión de tu propia mente y dirigirla hacia los fines que tú elijas. Esta responsabilidad es tuya, y nadie más puede robarte de ella ni cumplirla por ti. También tienes una responsabilidad con tu país que te ha dado nuestro gran estilo de vida americano. Nuestro gran sistema de libre empresa está diseñado para proporcionar a cada persona la mayor motivación posible para tomar posesión de su propia mente y escribir su propio destino en la vida. Debemos recordar que nuestros beneficios bajo el estilo de vida americano, al igual que cualquier otra bendición que nos haya sido otorgada al nacer, es algo que podemos retener y disfrutar solo haciendo el mejor y más pleno uso de ellos. Es definitivamente parte del plan general del universo dar al hombre el beneficio únicamente de aquellas bendiciones que reconoce, abraza y usa constructivamente. Ata tu brazo a tu costado y deja de usarlo, y la naturaleza se revela inmediatamente causando que el brazo se atrofie, se marchite y se vuelva inútil. Descuidar el contacto con tus amigos y cultivarlos, y los perderás. Muestra indiferencia hacia los clientes de los que obtienes tu sustento o hacia el empleador que paga tu salario, y pronto te encontrarás sin un mercado para tus servicios. Es una ley inevitable de la naturaleza que pierdes aquello que no usas. Y por supuesto, esto se aplica al uso de tu propia mente, de la misma manera que a todo lo demás. Nosotros, que tan a menudo presumimos de ser ciudadanos de la nación más rica, más grande y más poderosa que la civilización ha producido hasta ahora, haríamos bien en recordar esta ley, a través de la cual perdemos aquello que no usamos correctamente. En esta visita, te he traído lo que puede ser una sorpresa o incluso un shock. Al introducir este gran principio de sacar provecho de la adversidad, si estás listo para este principio, lo abrazarás de inmediato y nunca más. Mientras vivas, te lamentarás por experiencias desagradables sin saber muy bien que tus esfuerzos podrían emplearse mejor buscando esa semilla de un beneficio equivalente que está disponible en esas experiencias. Ahora, antes de concluir esta visita, te daré esta tarea, que si la llevas a cabo sinceramente, bien podría traerte un nuevo nacimiento de oportunidades que nunca soñaste experimentar. Ve a tus experiencias pasadas. Estudia cada adversidad y fracaso que hayas experimentado. Y busca esa semilla de un beneficio equivalente que no habías descubierto antes. Y puede que te encuentres más rico de lo que creías. Y ahora, hasta nuestra próxima visita, recuerda, nada puede llamarse fracaso hasta que lo aceptes como tal. John Donne, el gran poeta y clérigo inglés que vivió a finales del siglo XVII, escribió Nuestras criaturas no son criaturas de carne y hueso, sino pensamientos, criaturas que nacen gigantes. Mis pensamientos alcanzan todo, comprenden todo el misterio inexplicable. Yo, su Creador, estoy en una prisión cerrada, en una cama enferma, en cualquier lugar. Pero cualquiera de mis criaturas, mis pensamientos, están con el sol. Más allá del sol, alcanzan el sol y lo superan en un solo paso. En un solo paso hacia todas partes. Pocos de nosotros apreciamos el gran don del pensamiento. En un instante, puedes estar en cualquier lugar y experimentar cualquier cosa a través del milagro de tu pensamiento. Un hombre que se encuentra a miles de kilómetros de su hogar puede, en su mente, estar con su familia en un milisegundo. Como indicó John Donne, estamos en una prisión cerrada en nuestros cuerpos y físicamente limitados a estar en un solo lugar a la vez. Pero cualquiera de nuestros pensamientos puede estar con el sol, más allá del sol, en cualquier lugar. Cuanto más reflexionas sobre esto, más mágico se vuelve. Creo que algunas personas tienen una imaginación más desarrollada que otras. De niños, todos tenemos la maravillosa capacidad de llevar interés, aventura y un mundo lleno de emoción a nuestras vidas. ¿Alguna vez te has parado justo fuera de la habitación de un niño pequeño y lo has escuchado jugar? Es maravilloso escucharlo hablar con su amigo imaginario, un oso de peluche, una muñeca o hacer efectos de sonido mientras juega. Sus historias te cuentan en qué mundo está viviendo en ese momento. A medida que envejecemos, tendemos a dejar de lado ese mundo emocionante de la imaginación, excepto en las personas altamente creativas que mantienen viva esa imaginación. Cambia, pero sigue siendo una parte vital de su existencia. Una imaginación vívida puede ser una bendición. Una persona enferma o incapacitada puede viajar a los confines de la Tierra con total disfrute, sin las frustraciones de un viaje real, sin equipaje perdido, sin problemas de idioma y sin esperas aburridas. Las personas pueden ser disfrutadas sin discusiones ni decepciones. Se dice que los niños desfavorecidos viven tanto en sus imaginaciones que, al crecer, no aprovechan las oportunidades que existen en el mundo real. Despiertan en una realidad tan sombría y hostil que escapan de inmediato al mundo de la fantasía y permanecen allí durante todas sus horas de vigilia. El ser humano no sería tal si sus sueños no superaran su alcance, y cuando el sueño de un mundo mejor se convierte en una meta en lugar de una mera fantasía, la evasión puede, y de hecho se convierte, en la realidad. Es el mundo imaginado del futuro lo que mantiene al estudiante en sus libros, al obrero en su trabajo, a la esposa en su hogar. Es lo que impulsa al conductor a subir a su camión, al cirujano a prepararse para otra operación y al vendedor a hacer otra visita. La imaginación es el don más preciado del hombre y nos acompaña todos los días de nuestras vidas. Tal vez por eso tendemos a dar la por sentada. Ahora, un momento para este mensaje. Nuestras criaturas, nuestros pensamientos, son criaturas que nacen gigantes. Mis pensamientos alcanzan todo, comprenden todo el misterio inexplicable, y aquello en lo que te encuentras imaginando más a menudo es la clave de tu futuro. El dinero y los lujos no te hacen feliz. Leí una historia en la revista Forbes sobre tres jóvenes, todos en sus 30 años, que fundaron una exitosa empresa de electrónica y la vendieron a una empresa más grande por varios millones de dólares, volviéndose muy ricos cada uno de ellos. Cada uno fue entrevistado por un reportero de Forbes, quien les preguntó si esa riqueza, el tiempo libre y las oportunidades para hacer lo que quisieran, los hacían felices. En cada caso, la respuesta fue no. Sé que esto suena ridículo para muchos, pero es cierto. La prueba es que los tres jóvenes millonarios volvieron a trabajar para empezar de nuevo. Uno de ellos, inspirado en Thomas Edison, duerme en su laboratorio sobre un colchón inflable para no interrumpir su trabajo. Todos probaron la vida de ocio, pero la abandonaron porque la encontraron infeliz, insatisfactoria, sin recompensas y aburrida. Descubrieron que eran más felices cuando trabajaban intensamente para lograr el éxito que finalmente alcanzaron y luego ya no querían. Uno de ellos dijo que su esposa decoró su casa y gastó demasiado en ello. Otro navegó en un barco nuevo hasta Europa en una carrera transatlántica, y otro compró un costoso auto deportivo, pero pronto todos volvieron al trabajo. Tres de tres, cien por ciento. Esto debería decirnos algo. Me recordó una vez más el comentario de Irving Kristol en la revista The New York Times, Estar frustrado es desagradable, pero el verdadero desastre comienza cuando obtienes lo que deseas. Él se refería a algo bastante diferente, pero la misma filosofía se aplica con frecuencia a una persona y sus metas. La otra noche, en una cena, me encontré con un viejo amigo a quien no había visto en algún tiempo. Recientemente se jubiló y está bien económicamente. Le pregunté cómo le gustaba la jubilación y me dijo que era horrible. Hemos viajado por todo el país pescando y el resto del tiempo he trabajado en mi jardín. Me estoy volviendo loco sin tener suficiente que hacer. Quiero un trabajo. Hasta trabajaría gratis. Más tarde, mi esposa me contó en privado que la esposa de este amigo le confesó que, si su esposo no encontraba algo que ocupara cuatro o cinco horas de su día, no solo él perdería la cabeza, ella también. Era uno de esos hombres que pasaron toda su carrera soñando con el ocio y la seguridad financiera. Y cuando finalmente lo obtuvo, fue miserable. Para los tres jóvenes millonarios no fue tan grave. Pueden volver a trabajar fácilmente. Para mi amigo jubilado no es tan sencillo. La respuesta es entender de antemano que necesitamos algo interesante en lo que ocuparnos una buena parte de nuestro tiempo. El tiempo libre es agradable si tienes algo a lo que volver, algo que necesitas hacer y que disfrutas. Comprendiendo esto de antemano, podemos planear en consecuencia. Podemos asegurarnos de desarrollar una afición o actividad que nos mantenga activos en el flujo de la vida, ocupados tanto como queramos estarlo después de jubilarnos. La historia de los tres jóvenes millonarios prueba que necesitamos esto. Así que, ¿cuál será tu vocación? ¿En qué vas a poder perderte cuando tengas más tiempo libre? Es mejor comenzar a planearlo ahora. El tiempo libre y las personas simplemente no parecen llevarse bien. Gracias. Podrías ser considerado el raro en tu familia. Podrías ser considerado el que siempre está cometiendo errores. No dejes que eso controle tu manera de pensar. Tu pasado no tiene nada que ver con tu futuro, a menos que elijas que sea así. Esto es vitalmente importante que lo entendamos ahora. Así que podrías estar mirando esto y pensar, bueno, así es como crecemos, pero tengo la conciencia porque he tenido este éxito en algo. No, no solo pasas por esto una vez. Pasas por ello, y luego vuelves a empezar, y luego vuelves a empezar una vez más. No hay una línea de meta. Tu ADN espiritual es perfecto. No hay un final para tu crecimiento. Como dijo Gene Wildheit en una ocasión, no hay una línea de meta en el crecimiento personal. Ninguna. Ahora piensa. Realmente piensa en esto. Tienes este deseo. ¿Y por qué lo tienes? ¿Por qué sucede esto? Hay algo dentro de ti. Se llama tu unicidad. Es lo que te hace diferente a cualquier otra persona en el planeta. Y sin embargo, quieres expresar esto de manera única. Hay algo dentro de ti que quiere salir, que quiere expresarse. Y entonces, intentas hacerlo porque el deseo es fuerte. Mira, el deseo es el esfuerzo de la posibilidad no expresada dentro de ti. Que busca expresión externa a través de la acción. Esto no es un quiero. Un quiero, es de naturaleza consciente. Vemos un coche bonito y decimos, quiero eso. Vemos una casa bonita y decimos, quiero eso. Vemos un traje bonito y decimos, quiero eso. Todos tenemos cosas que queremos, pero eso no es un deseo. Un deseo es un quiero que tomaste en serio y lo has plantado profundamente en tu psique, en tu alma. Me encanta cómo lo puso William James. Está plantado en el jardín de tu mente subconsciente. Ese deseo está ahí. Como dice Waddle, el deseo es el esfuerzo de la posibilidad no expresada que busca expresión externa a través de ti en el mundo físico. Bueno, tienes este deseo de expresar tu unicidad. Pero también tienes este maldito paradigma que dice, espera un minuto. ¿Crees que puedes hacer eso? ¿Estás loco? Vamos Bob, ni siquiera sabes lo suficiente. ¿De dónde demonios va a salir el dinero? Esto es todo un diálogo interno. No repites esto en voz alta. Nadie te oye decirlo. Es una conversación que ocurre en tu mente subconsciente. Y está arruinando cada oportunidad. Cuando dejas que tu paradigma influya en tu forma de pensar. Te has descalificado de cualquier cosa mejor que lo que tienes actualmente. Eso es una ley absoluta. Todos tenemos esta pequeña voz interna que dice, vamos, ¿quién demonios crees que eres? Solo eres Bob. Quiero decir, no eres como todos esos tipos que se han logrado todo. Dios, ellos tienen tanto éxito. Consiguen todas las chicas. Esto te lo repites todo el tiempo a ti mismo, pero podría ser yo. Podría ser Bob. Porque ahí es donde vivía Bob. Esa es la razón por la que puedo hablar con tanta autoridad sobre esto. Porque yo viví ahí. No es un buen lugar para vivir. Eso no era el verdadero yo en absoluto. Era el programa de alguien más dentro de mí. No era mi programación. No lo construí yo. Puede que no seas responsable de quién eres. Pero voy a decirte algo. Eres responsable de cambiarlo. Las personas que te programaron te dieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. No podían darte algo que no tenían. Hay una frase muy bien expresada que dice, No puedes dar lo que no tienes. Las personas que nos programaron no podían darnos lo que no tenían. El tipo de programación que recibí cuando era niño. Nadie sabía nada sobre cómo mejorar. Solo se trataba de sobrevivir. Ese paradigma simplemente nos habla. Pero el deseo no desaparece. Esa unicidad quiere expresarse. Pero el paradigma te retiene. Y luego piensas que vas a tener un avance porque has escuchado que todo lo que necesitas para cambiar las cosas es disciplina. Eso es todo. Dios solía odiar esa palabra. Odiaba demasiado la disciplina. Yo estuve en la marina, la marina canadiense. Las personas que dirigían el servicio de prisión militar, eran británicos encargados de la detención. Eran sádicos. Y era un mundo terrible en el que estaba viviendo. ¿Sabes por qué me sometían a todo ese castigo? Decían que era porque no hacía lo que me decían. Me iban a enseñar algo sobre disciplina. Sobre hacer lo que se te dice. Esa es una forma de autoridad. Una forma de castigo. Pero la disciplina es darte a ti mismo una orden. Y luego seguir esa orden. No es seguir la orden de otra persona. El 90% del mundo está siguiendo las órdenes de alguien más. Y no están viviendo como realmente quieren vivir. Tiene que ser como tú quieres. No como tu mamá quiere que seas. Ni como tu papá quiere que seas. ¿Qué es lo que tú quieres ser? ¿Cuál es ese deseo interior? De eso se trata. No puedo hablar de esto de forma ligera. Yo vivo como quiero vivir. No vivo como creo que tú piensas que debería vivir. No vivo como creo que mis hijos piensan que debería vivir. No vivo como creo que mi esposa piensa que debería vivir. Nunca viví como pensaba que mi madre creía que debería vivir. Vivo como quiero vivir. Alguien te dirá que esa es una actitud egoísta. Me gusta como lo expresó Oscar Wilde. El egoísmo no es vivir como uno desea. El egoísmo es pedirle a los demás que vivan como uno desea. ¿Tienes idea de cuántas personas entienden eso mal? La disciplina es darte a ti mismo una orden y luego cumplirla. Es Bob diciéndole a Bob, haz esto. Y cuando el paradigma dice que no tienes el dinero, hazlo de todas formas. Cuando el paradigma dice que te estás engañando a ti mismo, que no sabes cómo hacerlo, lo aprendes. Carnegie dijo a Napoleon Hill que la acumulación de gran riqueza requiere poder. Y el poder se adquiere a través de conocimientos especializados, altamente organizados e inteligentemente dirigidos. Pero ese conocimiento no tiene que estar en posesión de la persona que está acumulando la fortuna. Eso fue lo que me señalaron. El hombre que me dio este libro me dijo, mira esto. Y pasó a esa parte del libro. Yo solo quería dinero. Pensaba que si tenía suficiente dinero, el mundo sería un lugar maravilloso. Estaba equivocado. Pero eso era lo que pensaba. Que quería mucho dinero. Nunca había tenido dinero. Siempre estaba trabajando. Comenzando desde abajo. Él me dijo, ¿por qué no lo consigues? Yo le respondí, no sé cómo. No sé cómo hacerlo. No fui a la escuela. No soy muy inteligente. Carnegie, que era el hombre más rico del mundo en ese momento, dijo que la acumulación de una gran fortuna requiere poder. Y el poder se adquiere a través de conocimientos especializados, altamente organizados e inteligentemente dirigidos. Pero, y esto es lo importante, ese conocimiento no tiene que estar en posesión de la persona que acumula la fortuna. Qué gran idea. En una gran empresa occidental, el vicepresidente a cargo de ventas se retiró. Todos en el equipo de ventas asumieron que esta jugosa vacante en la vicepresidencia iría al vendedor senior. Llamémoslo Tom, quien había estado en la empresa durante 25 años. Y la persona más convencida de que el puesto sería para Tom, era el propio Tom. De hecho, llevaba cinco años contando con ese ascenso, desde que se dio cuenta de que su jefe planeaba jubilarse. Durante los últimos dos años, Tom había estado pensando en ello, contándoselo a su esposa, hijos, amigos, vecinos y colegas de ventas. El puesto implicaba un aumento sustancial de salario. Y Tom y su esposa habían estado planeando cosas que podrían hacer con esos ingresos adicionales. Durante los últimos tres meses, habían estado revisando folletos de viajes y planificando un viaje al oriente. Así que, cuando Tom fue llamado a la oficina del presidente, la mañana después de la fiesta de jubilación del antiguo vicepresidente, llevaba su mejor traje y una sonrisa a juego. Lo que no sabía es que el presidente de la empresa estaba enfrentando una situación que justifica cada centavo de su excelente salario. Tenía una especie de armagedón en sus manos. Después de un alegre buenos días y de notar la pulcra apariencia de su vendedor senior, el presidente lo miró directamente a los ojos y le dijo, Tom, debo informarte que el comité ejecutivo ha otorgado el puesto de vicepresidente de ventas a Bill Smith. Lo que siguió fue un profundo y vasto silencio, como si estuvieran en una campana de buceo en el fondo de la fosa de las Marianas. Tras varios intentos frustrados, Tom finalmente logró protestar. Pero Bill solo lleva cinco años en la empresa. Yo llevo 25. El tener que enfrentarse al resto del equipo de ventas y sobre todo a su familia fue otro armagedón para Tom. Con el tiempo, a Tom le fue cayendo la ficha de que había confundido la antigüedad con los logros. Tom no tenía realmente 25 años de experiencia en la empresa, sino un año de experiencia repetido 25 veces. Bill Smith, en solo cinco años, había superado a Tom en conocimiento y ventas. Mientras Tom solo cumplía con su horario, Bill ponía todo de sí. Y ahora, siendo un hombre joven con su cabeza llena de información detallada sobre cada fase de la operación de la empresa, con grandes planes para el futuro y con cinco años de ventas sobresalientes, Bill Smith se encontraba como vicepresidente a cargo de ventas. El comité ejecutivo había tomado una decisión sabia. Estaban interesados en el crecimiento de la empresa, no en el viaje planeado por Tom al oriente. Una historia triste. ¿Para quién? Tom pudo haber tenido ese trabajo. Incluso tuvo una ventaja de 20 años. Simplemente no lo planificó. Albert Einstein descubrió que el tiempo es relativo. Su único valor para nosotros depende de lo que hagamos mientras transcurre. El tiempo no significa nada para una piedra o un poste de cerca, pero puede significar mucho para un ser humano. El doctor Sidney Gerrard, profesor de psicología en la Universidad de Florida, y el conocido artista Whitman colaboraron en un artículo para la revista Red Book titulado El miedo que nos engaña en el amor. Ellos sostienen que, si queremos ser amados, debemos revelarnos a la otra persona. Si queremos amar a alguien, esa persona debe permitirnos conocerlo. Esto parecería obvio. Sin embargo, la mayoría de nosotros pasamos gran parte de nuestras vidas ocultando nuestro verdadero ser, nuestros verdaderos sentimientos a los demás. ¿Por qué sucede esto? Bueno, por una gran variedad de razones. Algunas obvias, otras no. Algunas sensatas, otras profundamente dañinas. Pero la razón más importante proviene de la misma naturaleza del ser humano. Paradójicamente, fallamos en revelarnos a los demás porque deseamos ser amados, pero al no revelarnos, hacemos que ese amor sea difícil, si no imposible. Los niños no conocen a sus padres. Los padres no conocen a sus hijos. Los esposos y esposas a menudo son extraños entre sí. Basta con pensar en la tasa astronómica de divorcios, en el conflicto contemporáneo entre padres e hijos, o en la ansiedad y el dolor expresados en las consultas de los terapeutas cuando se tocan estas relaciones tan cercanas, para darnos cuenta de que es posible estar involucrado en una familia durante años, desempeñando nuestro rol de manera correcta, y nunca llegar a conocer a los otros miembros de la familia, quienes también están desempeñando sus respectivos roles. Parece que gran parte de la vida humana se describe mejor como una representación teatral. Todos somos actores. Decimos que sentimos cosas que no sentimos, que hicimos cosas que no hicimos, que creemos en cosas que no creemos. Pretendemos ser amorosos cuando estamos llenos de hostilidad. Aparentamos estar calmados e indiferentes cuando en realidad estamos temblando de ansiedad y miedo. No solo nos engañamos a nosotros mismos, sino que también solemos asumir que la otra persona también está ocultándose. Somos cautelosos con los demás porque damos por sentado que ellos también a menudo van a malinterpretar sus verdaderos sentimientos, intenciones o pasados, ya que nosotros mismos somos culpables de hacer exactamente lo mismo. Otra razón por la que nos ocultamos es para protegernos del cambio. El cambio es aterrador para la mayoría de las personas. Los jóvenes recién casados, todavía perdidos en la niebla romántica del amor, son felices y están convencidos de que esa felicidad durará para siempre. Un día, el esposo llega a casa preocupado por un problema en el trabajo, guarda silencio o responde de manera irritable. Ella, a su vez, encuentra que hacer las comidas y limpiar la casa, incluso cuando es para su esposo, ya no le satisface tanto. Sus sentimientos están cambiando, pero en lugar de enfrentar el hecho de que nada se mantiene igual, intenta fingir, tanto para sí misma como para su esposo, que todavía siente lo mismo que antes. Tratamos de mantenernos constantes, de congelar el tiempo, pero el tiempo no se detiene. Y tampoco queremos que la otra persona cambie. La respuesta es relajarse y ser sinceros entre nosotros. La autorrevelación es una parte tan importante del crecimiento como del amor, y el crecimiento es un producto del cambio. El verdadero ser está en constante evolución. Las necesidades, deseos, sentimientos, valores, metas y comportamientos de una persona cambian con la edad y la experiencia. Las reglas del pensamiento preciso son tan claras y simples, que a menudo me pregunto por qué tan pocas personas dedican tiempo a aprenderlas, ya que el pensamiento preciso es la base de todos los logros exitosos. En esta visita, te daré una descripción funcional de las reglas del pensamiento preciso, que siguen todas las personas exitosas. En primer lugar, el pensamiento preciso se basa en dos fundamentos simples. Se llaman razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. El razonamiento inductivo se utiliza cuando no se dispone de los hechos necesarios sobre los cuales basar tu pensamiento. En este caso, actúas sobre hipótesis o lo que asumes que son los hechos. El razonamiento deductivo se utiliza cuando tienes los hechos o lo que parecen ser los hechos sobre los cuales basar tu pensamiento. El siguiente paso en el pensamiento preciso es separar los hechos de la ficción o de la evidencia de oídas y determinar si estás tratando con hipótesis o hechos reales. Cuando estás seguro de que tienes hechos confiables sobre los cuales basar tu pensamiento, tomas el segundo paso al separar estos hechos en dos clases, hechos importantes y hechos no importantes. Cuando haces esto, puedes sorprenderte al descubrir que hay una cantidad abrumadora de hechos no importantes con los que tratas a diario en comparación con los hechos importantes. En este punto, seguramente querrás hacerte la pregunta, ¿qué es un hecho importante y cómo puedo distinguirlo de un hecho no importante? Y te daré la respuesta a esta pregunta tan importante al decir que un hecho importante es cualquier hecho que te ayude, en cualquier medida, a alcanzar el objetivo de tu propósito principal en la vida. Y todos los demás hechos, en lo que a ti respecta, son no importantes y no debes perder tiempo con ellos. Después de que termine esta visita, puedes dedicar la próxima hora a un gran beneficio para ti. Si escribes en papel una lista de todos los hechos con los que trataste ayer, separándolos en dos clases, importantes y no importantes, de hecho, harás un descubrimiento profundo sobre el pensamiento preciso. Si sigues el hábito de hacer un inventario diario de todos los hechos que llamaron tu atención durante el día, anotándolos en dos columnas separadas, una etiquetada como hechos importantes y la otra como hechos no importantes. Ahora, centrémonos en el tema de las opiniones y veamos hasta qué punto las opiniones erróneas se confunden con el pensamiento preciso. Para empezar, reconozcamos la verdad de que la mayoría de las opiniones no tienen valor, porque se basan en sesgos, prejuicios, intolerancia, suposiciones, evidencia de oídas y pura ignorancia. Estas son palabras duras que estoy usando y representan la fuente de la mayoría de las tragedias de la vida con las que las personas necesitan lidiar necesariamente. Y diría que de todas las tragedias que causan miseria y fracaso, ninguna es más despiadada o destructiva que aquellas que surgen de la indiferencia de las personas que no hacen ningún intento por aprender a pensar con precisión. Nunca olvidaré una experiencia que tuve con el presidente Woodrow Wilson mientras trabajaba para él durante la Primera Guerra Mundial. Le pregunté al presidente qué efecto creía que tendría la Primera Guerra Mundial en la civilización. Su respuesta fue breve, pero fue una obra maestra que deberías recordar mientras vivas. No puedo responder a tu pregunta, dijo el presidente, porque no tengo hechos sobre los cuales basar una opinión. Si recuerdas el discurso de 15 palabras de Woodrow Wilson, cada vez que estés a punto de expresar una opinión sobre algo, es probable que pronto dejes de tener la costumbre de expresar o incluso de tener opiniones que no se basen en algo más sustancial que sesgos, prejuicios y sentimientos emocionales, que a menudo sirven como sustitutos de los hechos. Aprenderás, si observas con cuidado, que cuanto más exitoso es una persona, menos inclinada está a expresar opiniones extravagantes y no justificadas sobre cualquier cosa. También debes haber observado ya que las personas sin rumbo que sufren frustraciones porque reconocen que son fracasos, suelen tener una variedad de opiniones sobre casi todo lo que puedas imaginar. Cuando escucho a alguien expresar una opinión definida sobre algo de lo cual tengo razones concretas para creer que sabe poco o nada, pienso en una experiencia que tuve cuando detuve a un cuáquero en las calles de Filadelfia y le pregunté la hora. Sacó su reloj, lo examinó cuidadosamente y luego con un tono de voz lento y enfático, dijo, bueno señor, según este supuesto reloj, parece que son aproximadamente la una con diez minutos y diez segundos. Me impresionó particularmente el cuidado con el que este cuáquero identificó la fuente de su información que me estaba transmitiendo. A menudo he pensado después en lo beneficioso que sería si todas las personas que expresan opiniones o proporcionan información tomaran el tiempo para identificar la fuente de la cual pudieron hablar. No puedo influir en todas las personas para que se involucren en este tipo de pensamiento seguro, pero puedo sugerir que lo consideres en relación con esta visita sobre el tema del pensamiento preciso. Ahora, te daré una regla simple que puede ayudarte a evitar ser engañado por opiniones erróneas expresadas por otras personas. Cuando escuches a alguien hacer una afirmación que tu razonamiento no puede aceptar como válida, o que cuestionas, o deberías, por razones de seguridad, pregunta de manera simple y directa, ¿cómo lo sabes? Luego, mantente firme en esa pregunta y obliga al hablante a identificar la fuente de la que obtuvo la información que está intentando presentar como hechos, o rechaza la afirmación por completo como si no se hubiera hecho, y haz esto sin importar quién esté hablando o cuál sea su reputación por la verdad y la veracidad. Recuerda que se te ha dado como tu derecho de nacimiento más valioso, el privilegio de controlar tus propios pensamientos. Por lo tanto, trata este don divino con el profundo respeto que merece, y no permitas que nadie piense por ti o influya en tu pensamiento en ningún asunto, excepto por las reglas de pensamiento preciso que te estoy transmitiendo. Sigue este procedimiento sin importar lo que piensen o digan las personas sobre tu método de pensamiento. Si desean llamarte cínico o un Tomás incrédulo, que eso sea su desdicha, pero para tu propio bien, continúa pensando según reglas que te salvarán de muchos errores y tragedias a lo largo de tu vida. Ahora te daré siete reglas a seguir, que si las memoriza y las sigue como un hábito diario, pueden llevarte a tener una calificación alta como pensador preciso. Uno, nunca aceptes las opiniones de otras personas como hechos hasta que hayas aprendido la fuente de esas opiniones y te hayas asegurado de su exactitud. Dos, recuerda que el consejo gratuito, sin importar de dónde provenga, soportará el examen más minucioso antes de ser considerado seguro. Y en general, este tipo de consejo vale exactamente lo que cuesta. Tercera, alerta de inmediato cuando escuches a alguien hablar de otros con un espíritu descortés o difamatorio, porque este hecho debería alertarte de que lo que estás escuchando es sesgado, por decirlo menos, y puede ser, a todas luces, una declaración falsa. Cuarta, al pedir información a otros, no les reveles qué deseas que sea esa información, porque la mayoría de las personas tienen la mala costumbre de intentar complacer en tales circunstancias. Preguntas bien medidas y tácticas pueden ser de gran beneficio para ti al pensar con precisión. Cinco, recuerda que cualquier cosa que exista en cualquier lugar del universo es capaz de ser probada, y donde no hay tal prueba disponible, es más seguro asumir que nada existe. Seis, uno de los grandes milagros inexplicables consiste en el hecho de que tanto la verdad como la falsedad, sin importar los medios por los cuales se expresen, llevan consigo un medio silencioso e invisible para identificarse como tales. Por lo tanto, recuerda esta verdad y comienza a desarrollar la facultad intuitiva necesaria que te permitirá discernir lo que es falso y lo que es verdadero. Siete, sigue el hábito de preguntar, ¿cómo lo sabes? Cuando alguien haga una afirmación que no puedas identificar como verdadera. Sigue este hábito con fidelidad y verás a muchas personas incomodarse y sonrojarse cuando insistas en una respuesta directa. Los pensadores más precisos son los científicos, investigan con mentes abiertas y nunca permiten que sus deseos se conviertan en los padres de los hechos, sino que tratan cada hecho tal como es, no como les gustaría que fuera. Ahora, una última palabra de advertencia que siento que debo dejarte. Estudia cuidadosamente tu interior y puedes descubrir que tus propias emociones son tu mayor obstáculo en el negocio del pensamiento preciso. Es fácil para ti creer en aquello que deseas creer. Y, desafortunadamente, eso es precisamente lo que la mayoría de las personas hace. Este es un método por el cual muchas personas se condenan a sí mismas al fracaso y a la derrota eternos. Y es un método que abre ampliamente ese sobresellado que contiene la lista de penalizaciones que deben pagar por no haber tomado posesión de sus mentes y usarlas para fines constructivos que les beneficien. Si quieres seguir creciendo y expandiendo y llevar tu vida a un siguiente nivel, escribe en los comentarios COACHING. Si te gustó este video, te recomiendo el video de acá. Te va a encantar.